San Vicente Mártir vuelve a las calles de Valencia. La imagen del patrón del archidiócesis y de la ciudad de Valencia salió por la puerta románica de la catedral y recorrió el centro histórico deteniéndose en los lugares vinculados al santo, la capilla cárcel de San Vicente Mártir y la capilla de la Almoina. Regresó a la catedral entre los vítores y aplausos de los fieles. Antes de la procesión se celebró la solemne misa de pontifical presidida por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Javier Salinas. El obispo aseguró que en el martirio se pone de manifiesto la fortaleza de los cristianos, la constancia y la confianza en Cristo. El martirio para un cristiano es precisamente la expresión máxima de su propio testimonio y en ese momento es donde se manifiesta realmente el don de Dios, la fuerza de Dios. Es la confianza en Él, lo que da fuerza cuando parece que ya no tienes ninguna fuerza, cuando está todo perdido y sin embargo permaneces. Ese amor de Cristo es el que habita su corazón. Monseñor Javier Salinas también quiso acordarse de los 91 mártires valencianos cuya causa de beatificación en fase diocesana se clausuró al comienzo de la Eucaristía. El siglo XX, afirmó el obispo, ha sido un siglo de grandes mártires cuyo testimonio continúa hoy en tantas iglesias y que nos une a los cristianos de todas las confesiones, precisamente en estos días en los que rezamos por la unidad de los cristianos. Hoy hacemos memoria de San Vicente Mártir. Le acompañan esta nube de testigos también cuya causa hemos culminado aquí en nuestra diócesis. Todos nosotros vivimos nuestra vocación tantas veces contracorriente. Un cristiano siempre aspira a más porque ama al hombre. Y si a veces tendemos la tentación, hagamos memoria de los mártires. Invoquemos a San Vicente. Él tuvo el coraje para hablar del Evangelio y para sufrir el martirio porque el Señor le asistía, el Espíritu del Señor le dio fuerza y nosotros creemos en ese Espíritu del Señor que nos da la fuerza para caminar y para vivir como cristianos en este mundo. El obispo auxiliar de Valencia se acordó del cardenal Cañizares, quien no pudo presidir la Eucaristía por causar positivo en COVID, en un test de antígenos que se hizo por precaución al regresar de la visita ad limina al Vaticano, aunque no presentaba síntomas. En consecuencia, el cardenal Cañizares se autoconfinó inmediatamente a la espera de un test negativo. Monseñor Salinas señaló en su homilia que el cardenal ha asumido con responsabilidad ciudadana las consecuencias de su situación. En la misa han participado representantes de instituciones civiles y militares junto con las autoridades de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Martín.